En unos cuantos días, el famosísimo cantante de regional mexicano Cristian Odal tendrá un concierto en el municipio de Chihuahua. Este concierto de Cristian Odal se llevará a cabo el próximo 19 de marzo de este 2022 en las instalaciones del Estadio Monumental de Chihuahua. Este estadio tiene capacidad para aproximadamente 14.500 personas. Sin embargo, Pedro Oliva, subdirector de gobernación del municipio, dio a conocer que debido al semáforo amarillo por la situación actual, se tiene que reducir la capacidad de este tipo de eventos al menos el 50% y que en este evento específicamente se le va a permitir la entrada a 6.000 asistentes nada más. Las declaraciones de Oliva que realmente dieron muchísimo de qué hablar fue que al parecer el cantante deberá de pagar una garantía de aproximadamente medio millón de pesos, porque al parecer sus canciones hablan de actos no muy legales. Este pago fue establecido por el cabildo del municipio de Chihuahua, el cual se puso aún con más fuerza en el 2018, cuando se aprobaron las más recientes reformas al reglamento de diversiones y espectáculos para el municipio de Chihuahua. A través de distintos medios de comunicación se dio a conocer lo siguiente. Es una estrategia para erradicar expresiones en las que se elogie o enaltezca el delito y así prevenir la defecuencia o inseguridad. Entre estas medidas modificadas aparece el párrafo segundo del artículo 9 en el capítulo primero sobre los permisos para realizar eventos, específicamente en este municipio. Aquí la ley establece lo siguiente. En los espectáculos públicos, artísticos o de variedad, los promotores o titulares de los permisos deberán otorgar garantía económica suficiente para asegurar el pago de las posibles multas impuestas en los casos de que los intérpretes o reproductores de contenidos musicales, videos, imágenes o cualquier otro similar que hagan apología del tinto lleve a cabo dicha interpretación o reproducción durante el evento. Es muy probable que a Cristian o Dan le devuelvan este dinero como garantía. Además, los medios aseguran lo siguiente. En este caso, el título décimo de las opciones, medidas de seguridad y de defensa jurídica de los particulares, aclara en su capítulo primero, sección primera, artículo 222, las multas que deberán de pagarse o en este caso la garantía para la interpretación o reproducción de contenidos que rondan las leyes explicadas. Se impondrá desde 6.500 y hasta 12.000 veces la unidad de medida y actualización. La promesa es que los ingresos obtenidos por este último concepto serán destinados en su totalidad a la prevención del tinto y la inseguridad. Esto quiere decir que la garantía que le están pidiendo a Cristian Odal y a cualquier otro artista que se quiera presentar va desde los 577.320 pesos hasta 1.154.600 pesos. Este fue el Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.